El otro día, hace cosa de un mes aproximadamente, empecé a ver una serie de tele que hacía mucho que ya había visto y pensé, venga va, como es una serie muy chula, vamos a verla otra vez, pero en esta ocasión con los peques porque cuando la vi, cuando se estrenó y tal, pues no tenía hijos, de hecho, cuando empezó ni siquiera conocía a mi mujer creo que vimos el final juntos, la última temporada o algo así, pero la vi por mi cuenta y pensé venga va, es de estas series clásicas, voy a verla otra vez y como me gustó mucho, dije, ¿sabes qué? voy a buscar, porque hay muchos podcasts de series que van comentando capítulo a capítulo, la jugada y tal y digo, para saber un poco más y para disfrutar más todo esto y quizás cosas que se me pasan durante el visionado pues voy a escuchar un podcast mientras voy viendo los capítulos, voy a ver un par de capítulos normalmente vemos uno o dos al día, dependiendo de la duración y cuando empezamos a ver la serie porque a veces empezamos más tarde y solo podemos ver un capítulo y escucharé el episodio de ese capítulo vale, perfecto, entonces empecé a buscar, encontré efectivamente un podcast que hablaba de la serie y a medida que iba viendo los episodios iba escuchando el podcast, no a la vez, evidentemente veía el episodio y después escuchaba el podcast y el caso es que me gustó mucho la experiencia, dije, ah, qué guay, ¿no? y empecé a echarle un vistazo a este podcast y resulta que quedó a medias más o menos a la mitad de la serie se deja de emitir el podcast y claro, pensé, qué pena, ¿no? porque estaba muy bien ya habría visto toda la primera temporada y digo, ostras, voy a echar de menos y es una pena que este podcast esté parado, ¿no? y se me ocurrió una idea, y dije, ¿sabes qué? vamos a hacer algo y contacté con el podcaster de la serie y le dije, hey, he visto que tienes este podcast que está a medias, que tal, que cual, ¿qué te parecería, si quieres tú, ¿qué te parecería que yo ahora que estoy viendo la primera temporada, cuando llegue donde lo dejaste tú, yo retome el podcast y lo acabe? claro, primero de todo, porque estoy jubilado y tengo más tiempo pero segundo y más importante, es porque solamente sería acabar un número de episodios determinado no estoy diciendo de tomar un podcast que tenga que durar mucho es, esta es la serie, lo has dejado a la mitad, si quieres hacemos relevo y yo lo acabo, ¿no? y me dijo, ostras, pues puede ser interesante, tengo sentimientos encontrados porque claro, es normal, es un podcast suyo, personal, desde su punto de vista, de la serie bueno, le pillas cariño, cuando eres podcaster y tienes un podcast que es único tuyo que eres el único locutor, le pillas cariño, es tu criaturita, ¿no? bueno, total, se lo estuvo pensando y al cabo de unos días me dijo que sí me mandó un correo y me dijo, venga, Joan, vamos a hacer este experimento y tal ya os daré más información al respecto antes de lanzar este primer episodio de relevo que vamos a hacer pero a raíz de esta conversación pensé, ey, este es un tema muy interesante para el podcast cómo adoptar un podcast abandonado claro, fijémonos, todos son cosas positivas, todos son fortalezas para empezar, ya tiene una audiencia preexistente que igual alguien dice, Joan, pero si hace mucho tiempo que este podcast no sigue, ya, ya, ya pero lo más habitual es que la gente aún lo tenga porque cuando tú te apuntas a un podcast, si deja de emitir es raro que lo elimines de tu podcatcher o sea, está ahí, no molesta, no emite nada, no publica nada bueno, pues no publica nada, pero está ahí tampoco es que ocupe espacio o megas o algo que igual alguien ha cambiado de podcatcher y entonces con el podcatcher nuevo aprovecha para hacerle pieza de podcast que estaba suscrito, sí, puede ser pero al menos no es empezar desde cero ¿sabéis a qué me refiero? tenéis una audiencia ya creada a ver, no tenéis sus correos no es que le podáis enviar un correo diciendo hey, vuelve el podcast, nueva temporada, nuevo host no, que por cierto, ahora que digo esto acordaros, esta semana curso de SiteGround Email Marketing una herramienta de email marketing que proporciona el propio hosting SiteGround que está muy chula que nos permite tanto enviar newsletters como también mails transaccionales vincularlo, por ejemplo, con WooCommerce con un formulario también nos deja crear el formulario típico para apuntarse al newsletter de forma muy simple o sea, está muy, muy completa echarle un vistazo, boluda.com el Netflix de los emprendedores bueno, lo que decía pues claro, no es que tengamos sus correos pero, hey, mucho mejor que empezar desde cero especialmente si tiene un número considerable de descargas y de oyentes esto por un lado por otro lado también el posicionamiento de las plataformas de podcast si ya tiene reseñas, valoraciones como en Spotify, en Apple Podcast, etc. que se puede hacer un me gusta puedes dejar un comentario puedes ponerle estrellas y tal claro, podemos beneficiarnos ya de este posicionamiento que había alcanzado en su momento empezamos igual ya con, no sé 70 valoraciones, por decir algo o 300 con lo que, una vez más no es empezar desde cero que ha tenido un parón, sí pero no es lo mismo tener un parón en redes sociales que tener un parón con un feed que cuando tú publiques va a aparecer en los dispositivos de todas esas personas que solían escucharlo claro, si es alguien que hizo 3 episodios y lo dejó 10 años pues no es lo mismo que si es un podcast que ha parado yo, por ejemplo dejé WordPress Radio y dejé Veganismo pero tiene más de 5.000 el de Veganismo, por ejemplo tiene más de 5.000 oyentes suscritos y dices ostras, imaginaros alguien que quisiera hablar de Veganismo pues podría tomar el relevo ahí y ya os digo que no es fácil llegar a esa audiencia inicialmente desde cero entonces, por otro lado quizás hay también presencia de marca si el nombre del podcast o el concepto es reconocido que la gente le suena porque ya lo había escuchado ya lo había visto en redes quizás incluso puede ser que tenga una página en Facebook o un perfil en Twitter o donde sea bueno, en X o donde sea también podemos aprovechar esto claro, la idea aquí está en contactar al podcaster hey, veo que tenías este podcast que lo abandonaste quizás quieres que lo adopte y que tome el relevo y a ver qué se puede hacer ya os digo si surge ya invitaré al podcaster y comentaríamos la jugada no lo digo ahora porque como no sé si va a surgir o no va a surgir pues lo dejo ahí y ya os contaré en el futuro por otro lado también tenemos el tema de la curva de aprendizaje cuando creas un podcast y es que al principio vas dando un poco de tumbos es decir ahora pruebo esto ahora lo otro la duración claro, si es un podcast que ha tenido como en este caso pues varias temporadas siguiendo a esta serie al final llega porque de hecho es el caso de este podcast porque al principio hace los episodios de una forma luego a través del feedback que le da a la audiencia lo va cambiando se va modificando la estructura para que encaje con lo que le gusta a la audiencia y claro esta curva de aprendizaje este rodaje ya no se tiene que hacer porque ya sabes lo que estaba funcionando a ver dependiendo del podcast es lo que digo si es una persona que ha hecho 3 episodios bueno, según Emilcar si no tiene 4 episodios no es un podcast pero imaginémonos alguien que lanzó un podcast 5 episodios y lo dejó para siempre no es lo mismo que alguien que tiene 50, 100 o 150 episodios por otro lado y lo que comentaba el otro día hay más potencial de monetización si el podcast ya había generado algún tipo de ingreso mediante patrocinios o membresías o donaciones o como decía ayer a través de episodios premium va a ser mucho más fácil poder recuperar esa monetización que si empiezas desde cero también pasa lo mismo con la comunidad es mucho más fácil reactivar una comunidad que empezarla desde cero una comunidad ya formada puede estar ahí como latente esperando nuevos episodios o nuevo contenido y al relanzar el podcast se puede reactivar el interés de esa comunidad y empezar a generar pues interacción etcétera de forma más rápida que si empezáramos desde cero incluso podríamos aprovechar para buscar los puntos débiles del podcast porque tenía algún fallo o algún área de mejora para corregirlas quizás un enfoque actualizado aire fresco ¿no? es decir vamos a relanzar pues en este caso con un locutor nuevo o con un podcaster nuevo incluso se podría invitar al locutor al podcaster original para colaborar con él o para pedirle consejos o que haga esto ya va a depender un poco de cada caso pero hacer un relevo es decir que el primer episodio de esta nueva era se haga entre los dos el podcaster antiguo que pasa el testimonio al nuevo o incluso yo le dije ¿por qué no vienes por ejemplo cada fin de temporada? dije podemos hacer un episodio hablando los dos de la serie y al final de la temporada te vienes hacemos como una clausura de temporada incluso te puedes quedar para el siguiente episodio que es el inicio de temporada yo luego tomo el relevo de los episodios y vienes otra vez al final yo que sé especiales hay mil posibilidades esto también va a depender bastante de la relación que tenga el podcaster con la audiencia puede ser que genere interés que el podcaster original venga para hablar de ciertas cosas porque ya le han pillado cariño pero también haya el nuevo podcaster para darle ese toque fresco al podcast y finalmente quería comentar una opción porque hasta este momento yo he hablado de adoptar un podcast es decir alguien que tenía un podcast lo dejó no tiene pensado continuar tú te acercas y dices ¿quieres que tome el relevo? sí, no y a partir de aquí a ver qué tal pero también tendríamos la opción y como podría haber titulado este episodio la opción de comprar un podcast o venderlo si eres el podcaster original esto ya es otro mundo no conozco muchos casos quizás Paul de Mambler Paul Rodríguez que vendió Planeta M pero fue algo no buscado fue algo natural no es que pensara él esto sino que bueno a través de un tema de patrocinios y tal pues surgió la oportunidad pero sería algo que si queréis puedo enfocar en otro episodio el hecho de comprar un podcast yo aquí ya os digo mi objetivo era simplemente contaros lo que me pasó y cómo se me ocurrió la posibilidad de decir hey quizás en lugar de empezar desde cero podríamos tomar el relevo de un podcast ya existente si no lo va a utilizar a partir de aquí ya al acuerdo que llegues tú con el podcaster que igual en lugar de adoptarlo es comprarlo bueno se puede valorar pero claro para eso ya necesitaríamos mucha información a nivel de a ver cuántos oyentes hay activos cuánto dejó de emitirse que se había conseguido o sea todos estos parámetros que os estaba yo diciendo que hey si lo adopta sin coste pues adelante no tiene nada que perder pero en el caso de comprarlo primero deberíamos detallar todo esto la relación incluso que tiene el podcaster con su audiencia porque igual un podcast funciona con un podcaster pero no con otro con otro locutor igual a la gente pues no le interesa por eso digo incluso puede ser que te interese comprar un podcast que está funcionando no que esté parado no que esté por adoptar sino no que esté funcionando entonces quizás podría ser algún tipo de relevo bueno es igual muchas ideas que quedan por aquí que me surgen que si queréis ya os digo podríamos enfocar la posibilidad de comprar un podcast pero ya como comprar un negocio en el sentido de hacer un traspaso traspasar un podcast es factible no es factible como se podría calcular el precio de esta operación etcétera pero hoy simplemente os comento esto con lo que si algún día en vuestro podcaster encontráis un podcast de un tema que os interesa que dejó de hacerse que dejó de publicarse y os puede interesar empezar uno de esa misma temática quizás podrías contactar con ese podcaster para adoptar su podcast en fin pues ya está esto es todo por hoy espero que haya sido de utilidad como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes y spotify gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por suscribiros a los cursos aquí en boluda.com y hacer todo esto sostenible porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores y señoras nos escuchamos mañana viernes en así lo hacemos con alex hablando de cómo llevamos adelante nuestras empresas sin morir en el intento y si no escucháis así lo hacemos pues nos escuchamos el lunes con más marketing online hasta entonces muy buen fin de semana chau